Música Se trata de poder utilizar las etiquetas diseñadas en España y hechas en España para las empresas de Tenerife Moda del Cabildo. Una etiqueta que nos va a dar calidad, una etiqueta que nos va a dar prestigio, una etiqueta que nos va a posicionar en otros mercados. Tenerife Moda es parte de la Confederación de Moda de España, de la Federación de Empresas de Confección Española y, por supuesto, nuestra obligación es estar aquí, contar con vosotros y sois una parte importantísima de la moda española. Estas etiquetas, por un lado, van a reflejar empresas españolas que tienen una trayectoria, una marca y un peso dentro de España y, evidentemente, para ello tienen que tener un domicilio fiscal en España, tienen que tener un mínimo de estructura en España, como puede ser diseño, administración, comercial, logística, etcétera. Y, por otro lado, hay otra etiqueta que, además de esto, dice que el producto está 100% fabricado en España. Esa etiqueta tenemos dos. Una que es amarillo sobre negro y el amarillo sobre negro representa que, además de ser una empresa española, el producto está hecho, manufacturado 100% en España. Y luego tenemos la otra etiqueta, que es negro sobre amarillo, que lo que dice que es una empresa que diseña y tiene parte de su proceso dentro de España, como el domicilio fiscal, lecía, diseño, administración, ventas, logística y demás. Estamos en Tenerife, donde hay mucha creatividad, además, y tiene mucho que aportar ahí, pero muchas veces es poco conocida. Y esa falta de conocimiento es por falta de comunicación. Con esta etiqueta, lo que pretendemos también, esa parte que nos falta de comunicación, de transmitir, de identificarnos y de saber vender, es algo que era una carencia. El cabildo de Tenerife, a través del programa Tenerife Moda, coayudará a las empresas que forman parte del sector, las empresas que estén realmente interesadas en utilizar la marca, pues coayudará con una línea de actuación para poder, desde luego, intentar adquirir esta etiqueta y, a su vez, intentar comercializar y dar a conocer muchísimo más el producto. Esperemos que con el régimen económico y fiscal nuevo que se va a aprobar, pues esto dé un cambio a una mayor competitividad y que podamos ser tan competitivos como el señor que está en Madrid, en El Bacete, en Ciudad Real, en Cuenca o en Guadalajara. ¡Gracias!